Ha sido un placer, no se les olvide visitarnos en las redes sociales como lavandaparranda.com.co Nos dejamos con la ñapa, ¿o no? ¿O nos vamos ya? ¡No! Ah, bueno, pues dicen que de pronto ya. Ha sido un placer, gracias. Eso es lo que le hicimos, un homenaje. Pero en la ñapa nos tiene que ayudar a cantar. Un homenaje a la selección Colombia, señores. Si se habían te faltado, no oiga el mundial. ¡Ay, la que tristeza! Bueno, ustedes tienen que gritar ¡GOL! Es un placer ¡GOL! ¡Pero duro! Bueno, yo les hago así, brindando, listo. Y esta vez, ¡un homenaje! A nuestra selección Colombia. El grato de mi corazón, por mi suelección Colombia. ¡Wepa! ¡Wepa! Vamos a gritar con fuerza, por mi selección Colombia. ¡Vive! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Viva mi equipo! ¡Para! ¡Viva mi orgullo! ¡Para! ¡Viva Colombia mi selección! ¡Algú! ¡Para! ¡Viva mi empresa! ¡Para mi tierra bella! ¡Para! ¡Viva Colombia mi pasión! ¡Oe, oe! ¡Con un juicio toda a ganar! ¡Oe, oe! ¡Va entregar el corazón! ¡Oe, oe! ¡Nos un equipo es pasión! ¡Oe, oe! ¡Aquí está nuestro corazón! ¡Oe, oe, oe! ¡Y dónde está la gente que se siente orgullosa de ser colombiana! ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Oe, 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 oe, oe, oe! ¡Oe, oe! ¡Oe, oe! En México una vez presionó por el castillo y levantó la mirada, sobre sobre el tigre, llegas al caballo, vuelvo a algún brazo. En México, en mi orgullo, en la Colombia de selección. Es una empresa, mi llena bella, mi Colombia y mi pasión. ¡Hey mi gente, muchas gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Nos vemos! 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 ¡Nos vemos!